Música Llega tu recuerdo como llega el viento Me presta en mi memoria lo que siento Porque tu recuerdo lo llevo conmigo Cuando estoy despierto aunque esté dormido No logro sacarte de mi memoria Porque ya eres parte de mi historia Tengo el aire que hay en tu aliento Es todo verdad, te juro que no miento En tus ojos a mi cielo Y en tus labios el sabor que quiero Tu presencia llena mis sentidos Eres la razón de los latidos Y este corazón que por ti está vivo Llega tu recuerdo como llega el viento Besteando en mi memoria lo que siento Porque tu recuerdo lo llevo conmigo Cuando estoy despierto aunque esté dormido No logro sacarte de mi memoria Porque ya eres parte de mi historia Respiro el aire que hay en tu aliento Es todo verdad, te juro que no miento En tus ojos en tu aliento En tus ojos va mi cielo Y en tus labios el sabor que quiero Tu presencia llena mis sentidos Eres la razón de los latidos Y este corazón que por ti está vivo Y mi corazón que por ti siempre vivirá Y mi corazón que por ti siempre vivirá Y mi corazón que por ti siempre vivirá Y mi corazón que por ti siempre vivirá